¡Suscríbete al canal! ¡Qué bien la nena! ¡Uy! ¡La hace tan bien! ¡Muy bien! Venga, ven, ven Se está comiendo la pelota Sí Pero te la ha dejado en el suelo para que tú... ¡A ver, princesa! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Corre por ella! ¡Muy bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Mira, mira! ¡Que la has cazado al vuelo! ¡Qué máquina! ¡Malo es que ya es contraluz, se ve poco! ¡Muy bien la has hecho! ¡Muy bien! ¡Toca! ¡Uy! ¡Si no te veo, cao! Como estoy con el vídeo, no veo dónde está la pelota ¡Muy bien! ¡La ve! ¡Muy bien! Yo está como... Bueno, vale, pues sí Yo también Yo también quiero jugar Yo también soy muy buena, te la quita gallega siempre, ¿no? Claro.